Música Estamos delante de la Puerta del Castillo, la parte más alta de la ciudad de Cuenca. Música Cerca del castillo está el edificio que alberga el Archivo Histórico Provincial, que fue sede del Tribunal de la Inquisición en el siglo XVII, y hasta hace unos años fue utilizado como prisión provincial. Música Un poco más abajo está la Iglesia de San Pedro, en la Plaza del Trabuco. Hasta ahí llega la Calle de San Pedro, una de las más importantes del casco antiguo, porque era la Calle de la Nobleta. Música Fue una antigua fortaleza árabe conquistada por Alfonso VIII para los cristianos. Solo se conserva alguna torre, un trozo de muralla y la puerta llamada Arco de Bezudo. Si traspasamos esta, nos encontramos con el barrio del Castillo, donde hay algunas viviendas y unos restaurantes que son muy visitados, porque hay una preciosa vista a la Oc del Huecar. Música 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 Música